Buenos días mis hermanos, bienvenidos a Autotrip, el día de hoy estamos en esta hermosa playa llamada Eskassel que recientemente recibió el certificado como una de las mejores playas debido a su alto valor escénico, vamos a estar recorriéndola, vamos a meternos a nada y a ver qué más nos encontramos y si eres nuevo en este canal mi nombre es Evitas Trip, si no has visto ninguno de mis vídeos te invito a que te quedes a ver este completito y si no puedes ir a ver también otros de mis vídeos para que veas cómo está la movida Nos vemos ahorita, bye Vean esta es la entrada a la playa de Eskassel y bueno como esta es un área natural protegida pues tiene sus restricciones por ejemplo no puedes traer alcohol, no puedes traer mascotas, ni música, no puedes recolectar conchitas, no fumar, no unicel, no alcohol, no comida, no drones y bueno lo único que tienes que hacer es respetar todo el entorno y a los animales que hay aquí Aquí está la entradita, vean así está la playa, es más o menos una pita, de este lado tiene una zona peligrosa donde está mucha, mucha corriente, mucha marea y del lado izquierdo tienen el área de nado para que ustedes entran por aquí después se pueden quedar por acá y nadan por acá, vale, es toda una pequeña bahía así que pues tienen mucho espacio para recorrer y bueno bienvenidos hermanos al área natural protegida Eskassel por cierto abre de 10 a 4 y el costo es dependiendo de dónde eres, si eres quintanarruense cuesta 26 pesos si eres de México 46 y si eres extranjero 88 pesos, vamos a entrar bien vean esta es la placa que le pusieron a esta playa llamada Eskassel por tener un alto valor escénico de acuerdo a los requisitos del esquema iberoamericano de certificación pro playas, paisaje de playa o se hace, que increíble no, neta, ahí está, o sea, aquí está un sello literalmente de que esta es una de las mejores playas así que pues vamos a gozarla ahora el tema está en que ese certificado que les pusieron tiene una vigencia, o sea, se lo pusieron en el 2020, o sea, a principios de marzo y tiene una vigencia de 3 años ¿qué quiere decir esto? que pues depende de nosotros seguirla manteniendo así de increíble, así de perfecta y así de cuidada y así de fregona de hecho esto es un área natural protegida y por eso cada vez son más estrictos no duden que en algún momento todas las playas de aquí de México y del mundo tengan así o más exigencias para el cuidado y la conservación de estas áreas naturales que locura, ¿no? ahora vamos a hacer snorkel, vamos a caminar toda la playa hasta allá al lado izquierdo que es la zona de Nado porque a unos 100, 200 metros de aquí hasta allá hay un arrecife al cual queremos visitar a ver qué tal nos va y bueno, bienvenidos hermanos a Xcacel vean esto nada más wow hermanos, bienvenidos al paraíso ahora no sé si ustedes logran apreciarlo pero el color del agua es realmente transparente está súper clara nos tocó un muy buen clima una muy buena visibilidad quiere decir que ha habido buen tiempo en esta zona la corriente no ha estado tan ruda aparte de que eso que ven allá donde se rompen las olas es donde está un arrecife el cual vamos a visitar y nos vamos a meter a nadar y es donde empieza mi mero mole estar conociendo el agua a ver qué especies marinas nos encontramos por esta zona nada hermanitos, bienvenidos al paraíso, literalmente papá le different caras la madre la madre Gracias por ver el video. ¡Wow! ¡La cantidad de peces hermanos! ¡Qué increíble! Ahora, no se paniquen. Si vienen a hacer snorkel, no pasa nada. Solamente no le peguen a los curales, no agarren nada. Tengan paciencia, no se me desesperen. Ya después les haré un video solamente de cómo hacer snorkel. La verdad es que la práctica es la que te hace ser más pro en todo esto, obviamente. Pero nunca se quiten este ni este para que no traguen agua o lo que sea. Ahora, si entra agua en esta cosa, soplan fuerte para que se vaya el agua del tubo y puedan seguir respirando. ¡Hu! Que chingado de peces este, wey. Que rico, hermanos, que rico. Wow, la cantidad de peces que hay. Vimos peces que están gigantes. Peces que es raro verlos en pocas superficies, o sea, poca profundidad me refiero. Un pez ángel, pez cirujano, pez sargento, pez loro. No, increíble, hermanos. Wow, estoy fascinado con este lugar. Vean, puede entrar su amaquita y ponerse así, rico, rico. ¿Qué tal? No se vean los ojos rojos, wey. Pues ya nos vamos de este hermoso paraíso. No sé qué vamos a hacer ahorita, pero no se preocupen, hermanos. Aquí vas de un paraíso a otro paraíso. Vean nada más. Qué locura de lugar. Tenía mucho que no venía, literalmente tres años. Cuando recién llegué aquí a Cancún, a Riviera Maya, fue una de las primeras playas que vine a visitar. De hecho, si quieren saber muy bien cómo venir y todo eso, pues tengo un video que se llama Escacet, así se llama esta playa, y cuánto me gasté. Entonces, bueno, obviamente ya cambiaron un poco los precios, pero pues no mucho realmente. Pues ahora estamos saliendo del supermercado. Fuimos a comprar unas botellitas, provisiones. Nos vamos a ir a una aventura nocturna con toda la banda. Vamos a ir a un catamarán de noche. Quédense para más tips. Pues ya estuvo, hermanitos. Estamos aquí prácticamente llegando. Nos vamos a celebrar un cumpleaños. El cumpleaños de un amigo. Estamos en Cancún, en la zona hotelera. Hacen este tipo de salidas en este tipo de embarcaciones para echar fiesta. Normalmente están acostumbrados las personas a celebrar sus cumpleaños también. Ya sea en un catamarán o en un yate o veleros por el día. Pero por la noche también existe este show. Vamos a ver qué tal se pone. Y pues bueno, les voy a estar compartiendo imágenes. Realmente no pienso hablar mucho. Más que la experiencia y las locuras que salgan de esta noche. Qué bueno. Qué bueno estar en esta zona de México. Me encanta. Aquí están todos los compitas. El buen Prat. Pasó mi hermano. El buen Dani. El Richi. Papá. Ella es Eli. Andrea. Tamara. Ahí voy aprendiéndome los nombres de todos. Y bueno hermanos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta experiencia. Cualquier información que ustedes necesiten va a estar siempre en la caja de descripción. Gracias por todo el tiempo que dedicaron a ver este video. Ya saben que el tiempo es el recurso más importante. Y que lo hayan invertido en ver un video. Mi hermano, yo lo agradezco de corazón. Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Estoy como Cevitastrip en todas ellas. Y también si tienen la oportunidad y les gustó este video. Ayúdenme a compartirlo. A que llegue a más gente. Para que podamos seguir haciendo esto. Y yo les pueda seguir compartiendo estos videos de estos lugares tan increíbles. Pues nada, comenten que les pareció este video. Todavía nos falta conocer muchísimos lugares. Nos vemos en el próximo sesión. Vean esto nada más. Wow. Hermanos, bienvenidos al paraíso. Ahora no sé si ustedes logran apreciarlo. Pero el color del agua es realmente transparente. Está súper clara. Nos tocó un muy buen clima.